qué tal amigos hoy día vamos a seguir con la segunda parte de nuestra serie de vídeos para empezar a monetizar todo en youtube ok en el vídeo pasado vimos cómo crear una cuenta de adsense y cómo enlazar la youtube pues ahora vamos a seguir con la configuración nos vamos a nuestro canal y nos vamos a creer su estudio ya saben se van aquí al canal luego se van a monetización y aquí pues sigamos avanzando con nuestra meta que era llegar a las 4000 horas y los mil suscriptores ok bien donde hemos solicitado atendamos aquí donde dice configuración de adsense mientras van ya subiendo sus vídeos van subiendo sus suscriptores pues ahora vamos a ir configurando atends ok a ver esta es la cuenta principal vamos a cambiarla a la que habíamos creado en el vídeo pasado la de aquí ok nos dice esta es tu nueva página principal bien cerramos eso damos un damos la flechita a la derecha y ahora tenemos que personalizarla como bien nos dicen ahí damos inicio bien aquí ignoramos esto nos vamos a que las notificaciones siempre para ver cuando hay una marca porque cuando está en rojo esta barra azul que dije que dice página principal tienen que tener mucho cuidado porque tienen que regular todo ok que esté todo bien hecho nos vamos a configuración como les había dicho y aquí empezamos el correo pues bien ahí queda aquí ponemos nuestros nombres completos como siempre yo voy a poner todo inventado luego nos vamos dice dirección de correo electrónico de contacto pues el mismo teléfono de contacto opcional pónganlo ustedes ponen su cualquier teléfono de celular de su país con su respectivo código en este caso el de perú es más 51 listo ahora nos vamos aquí preferencias de correo que correo desea recibir pues ayuda personalizada bueno y ustedes ya eligen qué tipo de correo quieren recibir en su gmail ok luego de esto así de fácil nos vamos a guardar ustedes ponen su teléfono real ojo pongan todo 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 real listo de ahí nos nos vamos aquí información de la cuenta a ver qué nos aparece aquí bueno ya más datos aquí no se hace nada pasamos a autorización el acceso a la configuración de pagos se administra de forma independiente la sección de usuarios bueno tú solamente eres el único administrador de tu cuenta está perfecto no hay nada que evitar ahí tampoco pasamos a estado y tampoco los mensajes no hay ninguno y bien luego es el único que tiene que hacer en configuración que es lo principal ok nos pasamos a lo que es pagos aquí hay dos cosas muy importantes que tienen que hacer nos vamos donde dice administrar configuración allí y acá vamos a ver esto a ver nuestro id de cuenta nuestro apodo de la cuenta de pago lo dejamos así en la propuesta es la programación de pagos lo dejamos así el monto mínimo al cual deben llegar para que youtube les pague son 100 dólares en el caso de perú tiene que ser 300 soles ok ya ustedes saquen sus cuentas en cada país cuánto equivale 100 dólares bien eso lo dejamos allí país aquí bueno en este caso es perú tipo de cuenta particular el nombre y su dirección también pongo todo todo real tal como es y aquí otra cosa importante información fiscal esto tienen que editarlo de una vez porque antes que le realicen sus pagos se lo van a preguntar sí o sí aquí es básicamente para los para los que trabajan en eeuu los que residen en eeuu y todo eso nos dice eres ciudadano estadounidense residente extranjero en eeuu alguna empresa la ponemos no eres propietario de equipos de los estados en los eeuu ponemos no nada que ver con eeuu y aquí el último pues aceptamos todo y colocamos nuestra firma que es nuestro nombre nuestro nombre completo ok aquí ponen sus nombres sus dos nombres y tienen dos nombres y tienen tres nombres ponen todo 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 completo ok lo dejamos allí y damos en enviar listo ya está ese es importante lo que es información fiscal de eeuu ya está este es un problema menos y luego nos vamos a ver otra vez a pagos y pues los principales añadir un método de pago todavía no está habilitado porque todavía no estás no se está monetizando pues nuestros vídeos hasta ahí vamos a llegar ya saben cómo hacer la configuración de su cuenta adsense y también pues lo importante que es la configuración en cuanto a los pagos ok en el próximo vídeo vamos a ver los que ya tienen habilitada la monetización pues vamos a ver lo que son los métodos de pago ok como añadir qué métodos de pago existen y todo eso bien amigos espero que les haya servido esto actualicen su información fiscal que es muy importante y pues nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto